¡Ey más a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy Mesteclero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estoy grabando la intro otra vez en directo, estamos por aquí con todo el chat, aquí comentando, todos a tope Y nada, estoy jugando partiditas de Fall Guys en directo, ya sabéis que si queréis verme en directo pues tenéis por aquí el canal El otro día estaba con Santutu jugando unas partidas y de repente él dijo Oye, ¿por qué no hacemos una privada y todo el mundo del chat va por Keroro? Vale, pues básicamente esto pasó, os voy a dejar con la partida, os voy a dejar con la privada y veréis cuál es su reacción Y bueno, veréis a ver qué pasa, ¿qué creéis que pasa en la partida? Veremos a ver En fin gente, dejar un like, que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que estamos cerca del millón doscientos mil Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, adiós Escuchame, vamos a hacer una personalizada ¿Personalizada? Para sufrir, para sufrir Exactamente, vamos a hacer una personalizada Vale, va, ¿cuál es el objetivo entonces de la custom? ¿Qué tienen que hacer? El objetivo de estas custom es que todos le hagan focus a Keroro, chat, ¿ok? Simple, todos le hagan focus a Keroro Vale, me gusta El que tira a Keroro y le inhabilita a ganar la partida, se llevan a su, ¿ok? Es simplemente eso Right, listo, ¿dónde estás Keroro? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿estás al fondo a la derecha, estás? ¿ya a la derecha? No, no te agarra nadie, amigo, no te agarra nadie, son unos fans de mierda, son unos fans de mierda, son unos fans de mierda, eso es lo que son, unos fans, son unos ventiladores, ¿entienden? Porque fan en inglés de ventiladores, porfa no me dejen de seguir, me estoy viendo con la mejor, aquí, ok, saludos, saludos, alright, alright, la Mariah, Mariah, ok, alright, I got it, saltamos, ok, ok, saltamos, ok, ¿qué se ha pasado? Ya estoy, casi, sí, miralo delante del todo, hijo de la gran puta, Buena, buena, este mapa, se me da mal, se te da mal, mi dos huevos, se te da mal, gordo, lo pasas como el rollo en este mapa, es que vas a hacerte, boludo, hace dos semanas era abrir TikTok y ver 27 clips tuyos tirándote de panchica en este mapa, no me rompan los huevos, se me da mal, con click derecho aparezca en 10 minutos, estás en la final, que paja, igual sería que estemos en una partida a los mismo tiempo y que yo salga más rápido que vos, sería una paja, tiene una paja, que paja tener presión, tiene que ganar rápido, eh, por la izquierda estoy, suélteme, hey, 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 hostia, que busteada me acaba de meter ese, ok, hey, 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 vale, vale, de panchica, de panchica, vale, vale, concha, vale, ya estoy, ¿Qué? ¿Qué ya estás, pelotudo? ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde ya estás? No, si la charla que le hago a mi vivo no sirve de nada, amigo. Mira mi personaje. Es un pelotudo mi personaje. A ver si te encuentro. Mira la mente y me hace encontrar. Aquí. Aquí estás. Vale. Buena. ¿Corre? ¿Cinco? Vale. ¡Let's go! Buena, buena. Focus, chat. Focus. Lo hacemos mierda, este. Lo hacemos mierda. No nos va a intimidar, Subins. No nos intimida. No nos intimida, chat. Este gropeo tiene más plata. Coge más. Tiene más wins. No. No nos intimida. Venga, va. A ver qué toca. Siguiente, siguiente. Se están comportando bien, ¿eh? La gente, en verdad. Está jugando bien. Vale, esta... Ok. Este nivel es el nivel considerado más nefasto de todo el Fall Guys. A mi punto de vista, ¿no? No, está bien. A ver, si no sabes pasarlo. A ver. Te guío, si quieres. Te voy a enseñar un protip que hay por ahí en medio. ¿Ves el arcoiris ese de ahí, en medio? ¿El qué? ¿El arcoiris? ¿Dónde hay un arcoiris? Hay un arcoiris por ahí en medio. Ahora ya no lo puedes ver. Luego lo verás. Ok. Ok. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? En el arcoiris tienes que ponerte al lado del arcoiris, saltas encima del arcoiris y saltas para adelante. Ya está. Y listo. Ahora lo verás cuando lo hagas. Vos tirame la data. Tirame la cal cuando esté. Me la quiero empujar. Me pongo muy al límite. El que tira que no, le doy sub. El que tira que no, le doy sub, chat. El que tira que no, le doy sub. La partida que me está escuchando. El que tira que no, le doy sub. El que tira que no, le doy sub, le doy sub, le doy sub, 7 subs, 5 subs, 5 mod, le regalo a mi canal de Twitch. ¡Mírenlo! Ahí no hay el arcoiris. El arcoiris está ahí enfrente. Tienes que ponerte en un ladito y saltar encima y desde arriba, desde arriba saltas luego hacia la siguiente zona. A ver si te sale. Soy buenísimo. ¿Has salido? Soy buenísimo. Me salí bien sin más cerrar los ojos, amigo. Qué buena. Muy bien. No, no, no. No, no. ¡Dame! No, qué bueno que soy, amigo. Qué talento que tengo para este juego. Eso. Cambio que me pongo por acá. Destácale. Let's go. Let's go. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Re larga! ¡Hizo para pasar! ¡Qué raro! ¡Re larga la hizo, amigo! Lo que te arreglo, amigo, XL, casi me duermo esperando a que clasifiquas, amigo. Yo es que espero siempre para no evitar el bodyblock de la gente y eso, ¿sabes? Es que espero siempre para el último. Básicamente, básicamente tenés miedo. Eso es lo que está pasando. Sí. Vamos a decirlo, amigo. No hay problema en decir tengo miedo. No pasa nada, amigo. Son cosas que pueden ocurrir. Vos tenés que preocuparte, amigo. Vos tenés que estar feliz, tirarle para adelante, dejarlo todo. O sea, esta prueba somos pocos, ¿eh? Aquí puedo quedar fuera, tranquilamente. ¡Ah, tiras esa! ¡Ah, tiras esa! Sí. A ver, si viene alguien a agarrarme, sí. ¡Chat! ¡Chat! Ya se vengan a hacer. ¡Chat! ¡Cort! Esto no baja, ¿no? Sí, baja un malo. ¡Suéltame, pedazo de mogólico! Ok. ¡Ya! ¡Con 360 y todo! Vale. ¿Qué tenés? Ok. Baja ahora. Baja. Gracias. Ok. Bien. Sólido. Ok. Lo tenemos. ¿Estás? ¡Vamos! ¡Once! Pero es el camino. ¡Once! ¡Once! ¡Once clasifique! ¡Once! ¡Once! Si te has caído. Si se puede ver en la pantalla esta. ¡Ojo colas! ¡Chat! ¡Chat! No le sacan la cola a este muchacho. Y yo voy a ir a buscarlos cada uno de ustedes, casa por casa. ¿Ok? Y no les voy a pegar, piña. Va a ser colazo y rodillazo. ¿Ok? No va, hermano. Va a ser colazo, rodillazo y hundimiento de pecho. ¿Ok? Saben lo que tienen que hacer. Vamos a ver. No tengo cola para empezar. No tengo cola para empezar. Ok. Mmm, casi ¡No! Que pocas colas hay, Dios Vale Let's go ¡Vamos! Buena, buena, buena Me sentía un poco perseguido, la verdad, en la prueba Pero está bien ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, me sentía perseguido No, amigo Nunca, acá en Argentina no te tienes que perseguir, amigo Nunca te perseguir, ¿ok? Ahora, ¿qué paja sería, no? Es un caso hipotético ¿Qué paja sería ahora que pierda la final en frente de Metri Me quedo con, boludo O sea Eh, no es la final todavía Ah, no es la final Y tengo que decir que es de mis mapas favoritos, este Pero no digas que tiro mapas favoritos, muchachos Este mapa se lo pasa con los ojos cerrados de memoria, hijo de puta Jugando con el pito Juega con el pito, con los ojos cerrados y lo gana de memoria Primero, sale, hace World Record A ver, ¿cuántos pasaremos aquí? Tantas pruebas, es que en privadas se buguean Vale, pasamos Ok Está bien Pasamos cuatro Vale Vale, el palo sube Ahora este se baja Y el otro así Esto por abajo Ahora esto por aquí Saltamos Vamos por la derecha Ok Ahora esto a ver si está bien puesto el trampolín O está mal puesto Vamos a comprobarlo Está bien puesto, bien Bien, bien, bien Esto por aquí Hay dos personas aquí que no pueden agarrarme Seguimos Esto por aquí Esto por el lado A mí no agarrarme Perfecto Bueno, no pasa nada Ahora aquí ya lo pierdo de vista Saltamos Por arriba Esto por aquí Vale Bien, amigo Go Go, go, go Bueno, bueno, bueno Muy bien, muy bien Muy bien Sabes lo mejor Que somos cuatro Y puede que no sea final todavía Se buguean muchísimo Las privadas Siempre Final Ladies and gentlemen We have the final Top four Tenemos a Queroro Tenemos a los otros tres petes de mierda Queroro quiere la win La quiere Quiere que la viene en mi stream Y en su stream Y ganar y quedar como un capo Obvio que quiere Nosotros la vamos a mofar Acompáñenos en esta aventura Con el gordo de Queroro Tratando de conseguir La corona Música maestro Vamos Vamos allá, va Vamos, vamos Andá derrándomela Derrándomela un poquito A ver Ok Ok Perfecto Me agarra ese Bueno Toda vas a adivinar Ok No Ah, no, no Mira como se mueve Tiene un Amigo, literalmente Se parece a Shakira Ay, que paja que no era esa, amigo Es por aquí Es la derecha Es la derecha para mí, eh Y... Victoria contra... Streamer Sniper Contra quién, contra quién Decid mi nombre, dale Decidlo Te encanta mi nombre, decidlo Buena partida GG Ah, está bien, está bien Me ha gustado Corongas que sos, amigo Qué rápido Me ha gustado